En noviembre, si es la... en noviembre, el desempleo entre noviembre del año pasado, que fue 7.7, se redujo a 6.2, y el mes pasado, en el mes de octubre, había sido 8.2, es decir, dos puntos porcentuales, se redujo entre los dos meses. Ahora, fíjate, esto no es simplemente producto de la época de diciembre, navideña, porque la baja es mucho más alta, sino que esto tiene que ver, aparte de que una parte sí corresponde a esa época navideña, porque se puede reflejar cuando uno ve el desempleo informal. El desempleo informal, la tasa dio 43.7, es decir, que no aumentó realmente, casi fue... el aumento fue pequeño. ¿Puedo explicar eso mejor? Sí, fíjate bien. Normalmente, en los meses de noviembre y diciembre, el desempleo tiende a bajar un punto... Por los empleos temporales. Por los empleos temporales. En las tiendas, por ejemplo, donde venden el contrato personal para las ventas. Para las ventas, y muchas cosas de... O la gente que de pronto empieza a pintar su casa. No, empiezan a vender también las ventas ambulantes, todas estas cosas. Ahora, fíjate, el desempleo en este caso no responde solamente a eso, hay una parte que corresponde a eso. Otra parte corresponde a la política masiva de construcción que se está desarrollando, a la gran inversión social que está desarrollando el gobierno, que podemos después mostrar un cuadro, y a todo lo que es una política de inclusión masiva en todas las áreas que se están desarrollando. Es decir que, fíjate que baja en noviembre a este monto, producto precisamente de la inversión, porque normalmente la baja a 6.2 cuando es estacional, se da más bien hacia el mes de diciembre, hacia los 6.2. Ahora, esto es muy importante porque cuando uno analiza a largo plazo el desempleo, y uno lo puede ver en diferentes gráficos. Por ejemplo, si nosotros mostramos este gráfico, no sé con qué cámara lo puedo mostrar. Acá enfrente. Fíjate, este gráfico vemos cómo allí el desempleo ha venido bajando, desde ahí desde 12, estuvo en 15. ¿En el 99 estaba en 12? En 12. ¿Cuando Chávez toma el poder? Claro. Estaba en 12, fíjate, porque era precisamente la época navideña. Navideña, porque después viene bajando y se ha reducido a la mitad. Es decir que, cuando uno compara la misma época estacional, se ve que ha disminuido casi 6 puntos porcentuales. Ahora, llegó a 15 cuando el paro y el golpe. Ahora, no sólo, fíjate bien, no sólo ha disminuido el desempleo, sino que la calidad del empleo, y lo podemos ver en esta lámina, ha mejorado, si vemos el color, la raya verde, no sé si se verá la raya verde. La raya verde, vemos que el formal ha ido subiendo desde 48, esto es el empleo ya, ¿no?, desde 48.4 a 56, es decir, 8 puntos porcentuales. Y la informalidad ha venido bajando desde 51.7 a 43.7. ¿Usted puede calcular cuántos empleos se han creado del 99 hasta acá? Y si eso, y explicarnos si eso es proporcional al crecimiento de la población, ¿o no? Bueno, fíjate, por supuesto, y eso está en las informaciones que nosotros hemos dado. Fíjate, la población activa desde el periodo de 1999 que llegó el presidente Chávez, se ha incrementado en 3.471.000 personas. Y la ocupación durante ese mismo periodo ha crecido en 3.836.000. Es decir, que la economía venezolana durante este gobierno no solo ha sido capaz de absorber los 3 millones del crecimiento de la población, sino que ha disminuido el desempleo en casi 400.000 personas adicionales. Por eso esto es bien importante. Y vemos cómo el empleo informal ha disminuido también de manera importante casi un millón de personas y, por otra parte, el empleo formal ha crecido. Si eso es así, Elías, ¿por qué hay tanta gente que carga su currículum y le entrega el currículum a usted, a cualquiera que consiga que tiene posibilidades de contratar a alguien en el Estado, en una empresa, en un ministerio? Bueno, claro, lo que pasa, Ernesto, es que todavía hay, con toda esa baja que estamos viendo, hay 841.000 desempleados. Y hay mucha gente, además, que anda buscando cambiar de empleo porque a veces tiene un empleo que no está satisfecho y entonces hay ese movimiento también de personas. Pero nosotros no tenemos en este momento una situación grave en el problema de empleo y creo que todas estas políticas que se están llevando adelante en este momento van a permitir que realmente disminuya el desempleo. ¿Cómo es esa tasa? Y el gobierno, fíjate, tiene planteado para el próximo año, en enero, lanzar la misión Saber y Trabajo, en la cual no sólo va a ir dirigida a los que están desempleados, sino a aquellos que tienen trabajo que realmente se pudieran considerar sus empleos, donde trabajan menos de un determinado número de horas y entonces tratar de mejorar la calidad de ellos, pero no sólo dándole el trabajo, sino a través de la formación de toda esta gente, que por supuesto va a ser diferente esa formación para los que son asalariados que para aquellos que son emprendedores, que trabajan por cuenta propia. ¿Cómo es esa cifra del 6.2% en comparación con el resto de América Latina y la tasa mundial de desempleo? Bueno, mira, si nosotros comparamos, si nos vamos al extremo de Europa, en Europa ya países como España el desempleo ha llegado al 20%, no voy a poner esa comparación, pero aquí podemos ver una comparación, aquí hay países como Canadá y Estados Unidos, y ahí vemos cómo ha variado el desempleo, e incluimos inclusive Colombia, ahí vemos que el país donde ha bajado más el desempleo y donde el desempleo está más bajo para este mes es Venezuela, por encima de Estados Unidos que está en 8 y pico, 8.6 de Canadá y de Colombia. Ahora fíjate, en Estados Unidos la crisis que generó el capitalismo generó más de 15 millones de desempleados.